Lamenta el movimiento Artistas Playenses Unidos que personas ajenas al municipio invadan los espacios destinados a los cantantes, músicos, danzantes, entre más personas del gremio cultural pertenecientes a este grupo, ya que tras la pandemia de COVID-19, artistas de esta ciudad han pasado días enteros cantando, bailando y animando en varios puntos de la ciudad, que han convertido en centros de acopio donde la ciudadanía puede otorgar ayuda económica o productos alimenticios. Mira, lamentablemente llegó mucha gente externa a playa porque sabían que estaba permitido el estar tocando en las calles o en los semáforos y pues bueno, se dejaron venir muchos que no eran de aquí, lamentablemente eso también estropeó que los que estaban ya desde hace mucho tiempo pues ya no reciban pues la monedita que la gente les daba desde sus vehículos y eso ha afectado ya el ingreso que tenían normalmente diario y pues yo sí quisiera la verdad es que pues hacer que de alguna forma la gente que ya encontró trabajo, que ya recuperó sus trabajos o que no son de aquí, pues que se retiraran de esa zona que se ha venido pues trabajando y con el apoyo de los permisos que nos han dado pues hemos hecho las cosas de buena forma y pues eso sí ha venido a conflictuarlos un mucho. Marlene Barrios, pionera de este movimiento que a partir de marzo hasta hoy brinda la ayuda constante a más de 450 artistas, llamó a próximos candidatos a no utilizar a este gremio como carnada política. Pues vamos a seguir luchando, vamos por más cosas, queremos gestionar apoyos para ellos, a lo mejor, no sé, otro tipo de apoyos no solo despensas sino bien en campañas políticas, yo sé que muchos quieren tomarse la foto pero sí quisiéramos que realmente ayudaran, son más de 450 artistas que los necesitan, al menos en el movimiento donde estoy yo, hay otro movimiento donde está mi compañera Geo que también ella ha tenido ahí y ahorita pues bien o mal nos hemos unido fuerzas para apoyar a más artistas de la comunidad playense. Con imágenes de Sadi Martínez para Notivision, Polet Fernández.